Hijo de Xochitl Galvez renuncia a su cargo de campaña presidencial Juan Pablo Sánchez Galvez, hijo de la política, candidata presidencial Xochitl Galvez ha tomado la decisión de distanciarse de la campaña electoral Fuerza y Corazón por México Este hecho se produce tras la difusión de un video en redes sociales donde se le ve involucrado en un desafortunado incidente mostrándolo en una confrontación verbal con guardias de seguridad en un establecimiento de la Ciudad de México El video que rápidamente se volvió viral capturó a Juan Pablo en una actitud confrontativa Recurriendo insultos hacia el personal de seguridad frente a la creciente polémica, el joven no ha ofrecido disculpas públicas adivinando que los hechos ocurrieron en 2023 y subrayando su arrepentimiento con el comportamiento exhibido 7.000 Santos bilmembros del murder en uncolor deatro